Estamos en pleno otoño, el frío no ha llegado, por lo cual hay mucha patología alérgica. Hay un porcentaje muy alto de humedad, entonces hace la proliferación de ácaros y hongos que producen en los chicos y en los adultos muchos broncoespasmos. Eso es lo que estamos viendo mucho en estos días. La patología de invierno, si bien es cierto, ya estamos vacunando con gripe y tomamos prevenciones, todavía no ha habido bronquiolitis, neumonías y gripe en sí todavía no ha habido. Pero estamos atentos porque estos son los meses de mayor proliferación, abril, mayo, junio y julio, hasta agosto. Entonces ahí la palabra prevención es la que toma gran importancia. ¿Y cuál es la mayor prevención? Bueno, si son chicos chiquitos, la lactancia materna hasta el sexto mes, no fumar en ambientes cerrados, tratar de, si uno tiene un bebé enfermo, no sacarlo a lugares concurridos, aislarlo del resto de la familia y de la sociedad. Y las vacunas, las famosas vacunas, el calendario de vacuna completo. Y hablando de vacunas, la vacuna específicamente para la gripe, que a partir de los seis meses hasta los dos años de edad, es obligatoria. Los chiquitos menores de dos años reciben dos dosis y los demás una dosis. La vacuna de este año, con la cepa 2018, viene con un antecedente de que en Europa fue bastante importante, así que es el H3N2. Es un virus que se propaga fácilmente, así que hay que tener mucho cuidado en las personas susceptibles, que son mayores de 65 años, y como dije recién, niños de seis meses a dos años, vacunarse. Y están los casos especiales de aquellas personas que son obesas, diabéticas, que sufren enfermedades renales, metabólicas, inmunocomprometidos, que estén tomando drogas inmunosupresoras, también deben vacunarse. Aparte de esta vacuna, está la vacuna del neumococo, que es contra la neumonía, el neumococo, que se debe colocar cada cinco años en los adultos y el calendario completo en los chicos, que ya va incluida esa vacuna en el calendario para los chicos. Bueno, otro cuidado que hay que tener es, en este momento, vienen estimuladores inmunológicos que dan muy buen resultado, vacunas orales que te hacen estimular las defensas naturales y que te hace menos propenso a agarrarte una infección. Hay un montón de nombres comerciales, donde los pediatras ya la estamos usando desde el mes de marzo, porque hay algunas que se van tomando diez días durante tres meses, o sea que estamos en pleno tratamiento. La vitamina C, ya sea natural o en comprimidos, y lo más básico, pero fundamental, el lavado de manos. Cuando llega un chico del colegio o el papá del trabajo, lavarse bien las manos, porque las manos son grandes transportadoras de virus y bacterias, usar alcohol en gel y tratar de no fumar dentro del hogar. Esas son pautas que hay que tener bien en cuenta para prevenir. Y si tenemos algún hijo, algún miembro de la familia enfermo, tratar de que no concurra por él y por sus compañeros, al lugar de trabajo, a las guarderías o al colegio. ¿Cómo diferenciamos que es una gripe un cuadro alérgico? La alergia no da fiebre. Si bien es cierto que da coriza, tos, catarro, pero no da fiebre. La gripe es un cuadro más pronunciado, donde hay un mal estado general, dolor del cuerpo, cefaleas y fiebre bastante alta. Y concurrir enseguida al médico, porque a través de una gripe puede desembocar una bronquitis, una neumonía, una laringitis. Por eso tratar de no automedicarse. Es el médico, el facultativo, el que le va a dar los consejos útiles. Año a año la gente va tomando conciencia de la importancia de la vacuna, de todas estas medidas simples, pero muy efectivas. Y yo creo que ustedes tienen gran parte de responsabilidad en esto y la docencia que hace uno en el consultorio día a día.